Aston Martin comenzó el 2023 siendo una de las grandes sorpresas en la Fórmula 1. Todo parecía indicar que se venía un renacer prometedor y esperado por parte del equipo y especialmente por Fernando Alonso. Pero quiso el año las circunstancias que hoy el equipo pase por un presente incierto, con un coche inestable e incluso algunos reproches. Les damos la bienvenida a un nuevo video para grande premio en español. ¿Se acuerdan del inicio de año de Aston Martin, con un Fernando Alonso arrollador, que hizo podios y parecía ser el único que le podía plantear pelea a los Red Bull? O al menos ser líder de esa F1 paralela sin contar obviamente el equipo Red Bull. Cuando creíamos que 2023 podía ser un año estático, pensamos en las segundas fuerzas y se nos vienen varios equipos a la cabeza. Y el primero para muchos es, sin duda, Aston Martin. Porque parecía que teníamos frente a nosotros un equipo que pudo entender el nuevo reglamento y que parecía fuerte y que incluso podía dar la chance de ver por fin la tan esperada Victoria 33 de la Asturian Nuevo. Muy esperado. Esto generó esperanza y la posibilidad de ver a Alonso con un coche competitivo y como potencial ganador en un nuevo equipo. Y obviamente este clima generó más confianza por parte del equipo Aston Martin, que generó lo que se genera en un equipo cuando los resultados acompañan. Confianza, seguridad, lindo clima. Se nota principalmente, ¿saben qué? Hablando con los pilotos y con los ingenieros del equipo. Alonso se encontraba confiado, por ejemplo. Se encontraba acompañado, ¿bien? E incluso desmereciendo un poco su ex-equipo, Alpine. Y hablando mal, les llaman el famoso El Plan. Ya en Aston Martin lo veíamos con otra sintonía. ¿Esto duró? ¿Y se tradujo más resultados? Parece que de las últimas fechas, no. Porque menos por ahora, desde la carrera de Montreal, empezamos a ver un auto impreciso. Y ese entendimiento, por ejemplo, entre Alonso y su equipo, se empezó a fumar. Y vimos lo que vemos siempre por parte de él, ¿no? Un Alonso enojado, caprichoso, reproches, que no levanta cabeza y parece que eso sí afecta al clima del equipo. Ese clima tan lindo que hablábamos recién. Se empezó a fumar, empezó a peligrar. Y ahora parece que está volviendo esa versión del Alonso quejoso que ya vimos en Alpine, en McLaren. Pero igual, acá no estamos hablando de Alonso, ¿sí? Es el principal referente del equipo, pero estamos hablando de Aston Martin. Porque desde siempre Mike Crack pidió realismo, que se conecten con la realidad, que se conecten con lo que está pasando, que la racha podía ser transitoria y así fue. Ahora el discurso del equipo es otro y piden que sean tomados, por ejemplo, como una quinta fuerza. Detrás justo de Ferrari, Mercedes, McLaren y obviamente Red Bull. Pensemos, justo detrás de Ferrari, Mercedes, McLaren y obviamente Red Bull. Pero, ¿por qué cambió el discurso de Aston Martin? Bueno, novedad. No cambió nunca. Porque obviamente no se trató de que ellos se quedaron desfasados, se quedaron desactualizados. Sino que los otros equipos fueron avanzando un poco más. ¿Sí? No sé. ¿Mercedes, McLaren pusieron la vara más arriba? Probablemente. Y acá nos ponemos a pensar, ¿qué debe hacer Aston Martin para ser protagonista? Creo que el paso está muy a la vista. Tomarse el receso para pensar bien. Sacar un balance de la primera parte del año y volver a las primeras posiciones incorporando novedades que puedan darle pelea respecto a los otros equipos. O sea, Mercedes fue trayendo innovaciones. McLaren también. De repente los vemos ahí, figurando. Los vemos en el podio. Y Aston Martin, no sé. McLaren está pasando por una racha como la que pasó Aston Martin a principio de año, pero eso fue gracias a las actualizaciones que fueron haciendo. Entonces, ¿qué es lo que necesita Aston Martin? Actualizarse para, no sé, superar a McLaren, superar a Mercedes, volver a ser protagonistas. Creo que bastante información han tenido a través de los resultados que fueron obteniendo con Alonso. Porque en realidad todos los podios fueron con Fernando Alonso. Bastante información pueden tomar de ese balance y tratar de implementarlo en la segunda parte del año. Y otra cosa que no se tienen que olvidar, aparte de que Aston Martin puede volver a pelar las primeras posiciones así, es suscribirse al canal de Grande Premio en Español, que subimos videos todas las semanas. Obviamente, si le dan a suscribir, también le pueden dar a la campanita para que les avise cuándo estamos colgando un nuevo video. Se vienen muchos análisis en esta primera parte del año de la temporada 2023 de Fórmula 1. Mi nombre es Barchu Misión y como siempre, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!